¡Ojo! ¡Ojo! Cuando vio que hablaban de mi amor en serio En ese momento me miró y se rió Y me dijo es broma, nada ha sido en serio Como tres palomas que te quiero niar Así son los hombres, todos son iguales Pero qué bonito se siente cuando uno te guiña un ojo Y como una guitarra poquito a poco te coge y te toca y te hace una canción Así son los hombres, todos son iguales Pero qué bonito se siente cuando uno te da un besito Te dice te quiero y poco a poquito se mete adentro y se va hasta el fondo de tu corazón ¡Viva México, señores! ¡Viva México! Nada ha sido en serio, todo fue una broma Qué clase de persona, él se cree que soy Cuando vio que hablaban de mi amor en serio En ese momento me miró y se rió Y me dijo es broma, nada ha sido en serio Como tres palomas que te quiero yo Así son los hombres, todos son iguales Pero qué bonito se siente cuando uno te guiña un ojo Y como una guitarra poquito a poco te coge y te toca y te hace una canción Así son los hombres, todos son iguales Pero qué bonito se siente cuando uno te da un besito Te dice te quiero y poco a poquito se mete adentro y se va hasta el fondo de tu corazón Así son los hombres, todos son iguales Pero qué bonito se siente cuando uno te guiña un ojo Y como una guitarra poquito a poco te coge y te toca y te hace una canción Así son los hombres, todos son iguales Pero qué bonito se siente cuando uno te da un besito Te dice te quiero y poco a poquito se mete adentro y se va hasta el fondo de tu corazón ¡Suscríbete al canal!